Buenas amigos, ¿cómo van? Llegamos a Jodhupur y vamos a ver el fuerte que tienen ahí, es de lo más bonito de la India, entonces nos vemos ahorita, adentro. Bueno, va a costar 600 pesos por persona, aquí pueden ver los cañones que usaban, miren las piedras, están incrustados en la montaña, es normal aquí que ellos tocan, obviamente en cada exiquín ahí hay uno, entonces van a querer, pero se filma rápido, así que... Bueno, subimos a otra parte, cada vez está subiendo más, ya ahorita vamos a mostrar trabajo en piedra, totalmente, es muy típico, en esta parte registran... Salfa y Marfer... Perdón, ¿cómo se dice Margarita? Sí. ¿Yasaymiz? Correcto, bueno, me disculpan todas esas cosas, pero... Es que los nombres son muy difíciles. Es complicado. Bueno, aquí puedo mostrar. Es uno de los más grandes. Si no es el más grande. Voy a tratar de hacer un pequeño zoom. Un cremo, buenísimo. Muy chévere. Aquí seguimos subiendo. ¿Qué? Esos bigotes de señores son maravillosos. Sí, yo tuve ese bigote el año pasado, ya ahorita es la barba. Pero no es campeón. Nos dicen que vamos para allá. Bueno, como pueden ver, son muy similares todos. Lo importante es esta porque, digamos, esta es de las ciudades más importantes de India, de esta parte, ¿no? Rajestán, ¿no? Que es el estado más importante de la India. O la más rica también. O la más rica también. Pero... Pero... Esta es de una marajaraya. Tapetes. ¿Qué tal el tamaño de las escopetas que usaban en esa época? ¿Qué tal el tamaño de las escopetas que usaban en esa época? Y Miren los bigotes de ese señor. Hi. Messté. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de Colombia? Colombia. Gracias, no. Este es el señor. Macharaya, la esposa. Aquí tenemos otra fotografía del hombre, ojalá puedan verlo, y ella dice Maharaja Shardar Singh. Y todos nosotros son los señores Maharajas. Todos los Maharajas tenían bigotes, por eso acá las personas que atienden, el fuerte tiene bigotes. Entonces Diosa Maharaja, el rey de aquí, bueno amigos vamos a ver como este tipo le hace turbante con el otro, todo tiene su arte, miren cuántas veces se pone el turbante señor, ya sabemos bien como usan un turbante. Le dijeron a Camilo que es muy bonita barba. Ah si, esta barba aquí es campeona, puede ser que en Colombia piensan que soy un terrorista, pero soy feliz con mi barba aquí. Porque es muy común acá ver a los hombres con barbas, acá les gustan mucho las barbas. Bueno aquí podemos ver otra parte. Hola, hola. Namaste. Pues aquí en la India, como otros países con Nepal usan Namaste, que es como hola, pero también es como blessing, como te bendecimos, entonces es algo bonito y hay que saber una manera de decirlo, o sea, el exento de ellos es Namaste, así chévere para que sepan que uno sabe de aquí y sabe de verdad hacerlo. Aquí voy a mostrar la vista. Ciudad grande, puedo mostrar aquí voy a este lado para que veas el otro lado de la ciudad. Se ve que una parte es la turística, obviamente la parte está pintada azul y la otra pues debe ser toda la otra parte que es normal, pero una bonita ciudad de la India. Pueden obviamente oír, eso es la implementación de orar para los musulmanos. Aquí hay un pequeño palacio que es tipo Taj Mahal, obviamente no es, yo creo que este es una parte que no es tan turística. Estamos ya en el último piso y ese es todo el puerto. ¿Te gustó, Margaret? Sí, ojalá. Sí, chévere, vale la pena. 10 dólares por persona, pues hombre, sí es de lo más bonito de esta ciudad, ¿no? Amigos, pueden ver, aquí es la parte, podemos decir que este es el Sant Vintorina de aquí. Hoy es domingo y dice el señor que es cuando la gente más viene a comprar acá al mercado. No sé si escuchan el hombre lo que está diciendo que por favor alisten en el repuesto para ahora es el PDexpress. Bueno, aquí seguimos, andando, ciudad vieja. Namaste. Namaste. Miren las que es la calle, los tamaños y las motos se caben y andan por aquí. Todo esto es ciudad vieja de Japur. ¡Vamos! 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 Si ustedes quieren manejar en Bogotá, es jodido, ¿qué será esto? Esto es para Barraco. Como pueden ver, aquí está Brahma. Mirenla. En el hinduismo hay muchos dioses, cerca de 25, 200 algo, pero hay tres que son importantes. Ganasia, Shiga y Barama. ¡Vamos! 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 Bueno, seguimos aquí en... ¡Hola! 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 La cámara en nosotros. En nuestro canal, viajemos más. Sigamos viajando. Miren la ropita, si quieren comprarse, se ve más bajada de ella. Nos metimos por un callejón. ¡Qué hermoso! El hombre estaba meditando, vean. Bueno, compramos unos dulces. Está buenísimo. ¡Guau! Está rico. Muy bueno. Muy rico. No sé, pero sabe a qué sabe. No sé, pero está rico. Tiene un líquido adentro. Aquí tratando de comunicarnos. ¡No, no! ¡20 minutos! ¡20 minutos! Bueno, mi... ¿Cuándo nos puedes ir? Sí, si queremos ir. Sí, ok. Sí. Vamos. ¿Es nuevo? ¿Eso quiere? 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 ¿Pueden ustedes entender el hermano? Si no hablas inglés, acá uno se hace entender. ¡Mais meco si el señor está como este! Un viajero berraco, entiéndanle a un meco que ha ido de dirección. Pero ya va a dejar el cagado de la risa. Esto es para paciencia. Aquí no venga a ponerse furiosa, que le tiran el carro, todas esas cosas. Deje eso en la casa. Aquí toca pasar tranquilo. ¡Qué bonito cuadro! Bueno amigos, vean esta torre con el reloj. Estamos en el mercado de Yalchipur. Aquí tienen un plato, esto vale básicamente 3 dólares en un restaurante muy décento, miren como es. Muy bonito lugar, tiene arroz, tiene... Con chapati. Chapati. Bien, bien sené. Salad. Salad. Special tali. Salad. Cuando dicen tali, es el tipo de plato que son varias cosas. Y usted puede compartirlo con otras personas. Buen? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.